Buenos días chicos, ¿cómo están? Por acá, parándonos Está nubladito, creo que esta mañana Estuvo lloviendo toda la noche, no sé Disculpen los oscuros que estoy abriendo ya las ventanas Pero cuando fui a sacar a los perritos esta mañana Estaba como que goteando agua Entonces yo creo que estuvo lloviendo en la noche Y pues se ve bien nublado el día de hoy Voy a hacerme desayunar No sé por qué, pero las otras gallinas todavía no nos han dado huevos Ya deberían estar en esa temporada Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos, baby? Supongo que serán 16 semanas Eso es lo que he dicho Es que yo las veo todavía chiquitas, baby Yo todavía las veo chiquitas Miren, por cierto, ayer estuve poniendo a prueba Mi pote, el otro Se agarré de Walmart Y pasó la prueba Lo puse a prueba porque ya ven que a veces tú los pones en cosas así Y hay pasos que se sudan Entonces lo quise como que poner a prueba Y pues funcionó bastante, bastante bien Pero bueno chicos, déjenme, me hago desayuno Me pongo a editar Y pues a empezar nuestro día ¿Verdad, baby? Ahora sí tengo que ir para BJ's A comprarle el sándwich Ah, ¿qué vas a comer hoy, baby? Ahora me gusta preguntarle qué quiere que le haga de llenar Porque a veces uno no sabe qué hacer ¿Qué quieres comer? ¿Cuándo? ¿Qué quieres comer para el sándwich? ¿Para el sándwich? ¿Para el sándwich? ¿Para el sándwich? Y para mañana Porque él trabaja mañana Domingo Normalmente él tiene los domingos libres Pero como Cora tiene lo de su operación el lunes Él tiene que tener el lunes y el martes libre Porque el lunes la tenemos que llevar a las 5 de la mañana Y el martes la tenemos que ir a buscar Entonces Él no tiene libre mañana lunes Mañana domingo, perdón Sino el lunes y el martes ¿Qué estás escribiendo, baby? ¿Qué puedes tomar? Te tengo que preguntar Vamos a ver qué dice Me hice mi cafecito por acá Me voy a poner a editar, chicos Y luego pues a ver si como O si no A lo mejor voy para la tienda El supermercado chino Comprar pancito Y eso es lo que voy a comer Porque a la misma vez quiero dejar Ah, bueno, puedo ir mañana Porque como el lunes y el martes Nos vamos tan tan temprano Quiero como que tener comida ahí Y tengo que también aprovechar a comprarle Lo del sanduchito a Peter Para que él se lo pueda comer Porque nos tenemos que parar súper temprano La cita de Cora es de 7 a 7 y media Y nos queda una hora y media Imagínense Entonces nos tenemos que parar temprano Como eso de las Más tardar 5 y media Tenemos que salir de casa Porque queda en Ocala Sabe que yo la tengo En la suscripción de Benfield Y ahí también Si tú pagas Creo que 40 y algo al mes Te incluyen de una vez Eso de esterilizarla Pero yo quise Llevarla pues Al doctor de ella De cuando ella era chiquitita Que la revisaron allá Es como que Su pediatra Por decirlo así Entonces por eso es que vamos para allá Pero sí En Benfield Por si ustedes están interesados También lo hacen Solamente Que pagas un poquito más mensual Y te lo hacen Yo estoy pagando el de 30 y algo Que no incluye eso Pero Puedes pagar por eso Y pues también lo hacen Antes de ponerme a editar Miren Me estuve llegando Esto Que por ver Lo ordené Desde hace mucho tiempo Lo quería ordenar Pero no lo había ordenado Miren estos locos Están peleando Bueno están jugando Pero no lo había ordenado Y esto es Para el cabello Ahorita se está utilizando Muchísimo Muchísimo Y ya ven que por lo menos Es que si yo me amarro el pelo así ¿Verdad? Y quiero que se mantengan Planito O si tengo muchos Pelitos bebés Esto es Una barrita Que tú agarras Y te lo colocas No sé como sea O sea no sé si me Vaya a dejar el pelo grasoso O como sea la cosa Pero la cuestión Ah no lo voy a empujar Porque no lo quiero usar todavía Pero la cuestión Es que es una barrita Y tú te lo vas pasando Y te mantiene el pelo Pues planito Y pues no hay que echarse Espray para el cabello Que ustedes saben Que yo me lo he hecho Sobre todo cuando tengo El cabello sucio Para no echarme yo el shampoo Antes si era De colocarme yo el shampoo Ahorita no soy fan Prefiero echarme eso Y ponerme el pelo plano Y aparte yo siento que Cuando siento yo A mí me gusta Como se me ve Cuando me amarro el pelo Y me lo ponga así Bien bonito O sea planito Y bueno esto es para acá Es un hair wax stick Si ustedes están interesados Se lo voy a dejar En mi link de Amazon Y también está bien famoso Esto que tardó un poquito Para llegarme Porque se los digo Está bien bien famoso Así que se los dejo abajito Y bueno Hoy no lo voy a usar Lo más probable Mañana lo usamos Y a ver pues como me va Hoy no creo O a lo mejor sí Bueno si lo llevo a usar Se los muestro Por mientras Me voy a poner a trabajar Chicos No me gusta cuando se me sale Este pelo aquí Es que esta pinza No me agarra muy bien Por como es muy abierto Déjenme trabajar Editar Para tenerles videito Y bueno a ver si me preparo Algo de desayunar O voy para donde lo chino A ver lo que salga más rápido Ya me estoy cambiando Chicos Ya terminé de editar Ya me cambié Esta deposición De la cámara Porque pues Aquí tengo El espejo Que necesito Porque voy a probar El ¿Cómo se llama? El stick ese A ver qué tal Aunque el pelo No lo tengo Extremadamente sucio Pero ya cuando lo tengo Más o menos así Me gusta pues agarrármelo Entonces vamos a probarlo A ver qué tal funciona Estoy pensando si Agarrármelo con una pinza O Agarrarme Con una cola Creo que con Una cola Voy a agarrar con una cola Y agarro la cola Miren me puse aquí El collarcito este Que me regaló mi tía también Me la acabo de colocar Lo que pasa es que La cadenita todavía la tengo Dañada la otra cadena Pero con este se ve bien Miren esta me la voy a agarrar así Y vamos a usar entonces El stick A ver cómo funciona Hay que empujarlo De aquí abajo Ok Supone que Uno se lo pasa así Ok Al principio me vi como Unas cositas blancas Y dije Oh my god Ok Ay 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 Chico Esto como que de verdad Si funciona Pero miren No está tan mal O sea Si se ve como brilloso Pero no se ve Y como les explico Como que No se ve como cuando te echas un hairspray Porque cuando tú te echas hairspray Te queda brilloso Y como duro Este que está quedando Queda así Queda un poquito brilloso Cosa que no me molesta Porque más bien Eso le da como Un poquito de brillito Al pelo Pero No te lo dejas duro Eso es lo que me gusta 100% recomendado chicos Sobre todo Si a ustedes les gusta Hacerse peinado O si tienen mucho baby hair Yo tengo mucho baby hair Miren aquí tengo uno Entonces uno se agarra Y se lo pasa A veces ni siquiera tienes que hacértelo En todo el pelo Sino que Te lo pasas en tus baby hair Miren aquí Yo tengo baby hair Me lo puedo pasar así Y listo Me gustó muchísimo Ahora sí Vamos a ponernos a hacer Esta caja Mientras se sube el video Miren aquí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo chicos, miren las dos cajas para mi mamá. Lo único que sobró aquí fueron estos zapatos, pero esto lo vamos a dejar aquí porque de todos modos ya para, como para febrero, mi mamá vuelve a venir y pues que se los lleve a ella la próxima vez que venga y también estas cositas que me envió Colorpop ya hace tiempo que se las voy a dar a ella. Así que bueno, aquí están. Voy a ver si paso, lo voy a poner en el carro. Si paso, aprovecho y lo dejo de una vez en el correo postal. Bueno, tengo que imprimirle las cosas y eso sería todo. Ahora sí, voy a ver si el video está listo y si lo voy a terminar de poner, arreglar, todo eso. Y pues voy a salir, voy a ir a comprarme el pancito porque sí tengo hambre. Saben que mi pancito de viña, I love it. Así que tengo que ir a comprarme uno de esos. Y bueno, ya saben que tenemos que ir a BJ's porque pues Peter necesita el sándwich. Ah, ¿saben qué? Él no, al final no me dijo que quería de comer. Lo voy a llamar para ver, para sacarlo de una vez de congelarlo, para pues hacerle la comida, ¿saben? Porque ya saben que ese llega al trabajo y quieres comida, pero así. Ya ando chicos, yo lista, preparada para mi día. Cargo esta blusita, estos pantalones o shorts, son mis favoritos. Me gustaría poder encontrar más así, pero aquí no los he visto. O sea, no los he visto en tiendas como tal. Te diría, bueno, a lo mejor si voy para fuera, no sé. Pero me encanta, está súper chévere. Cargo mis sandalitas estas que estuve comprando, que la verdad me gusta y es de la marca Cushionaire. Y cargo pues este bolsito. Lo cargo puesto así porque ahorita me lo voy a poner bien. Vamos ya a hacer estas cositas. Voy a buscar las cajas porque están pesaditas y las voy a poner en el carro. No sé con seguridad si las voy a llevar el día de hoy o no. Pero para tenerlo en el carro, si de repente paso, pues lo dejo. Y tengo que dejar unas cosas también en la... Good girl, mamá. Que ahora está haciendo pipí. También tengo que dejar unas cosas en la UPS. Así que... No, en la... Sí, en la UPS, en Amazon, que tengo que devolver. Así que también vamos a hacer eso. Miren chicos, esto era precisamente lo que yo quería. Que yo pudiese meter el agua acá. El otro es muy grande y no me cabía. Y era bien cómodo porque lo tenía que dejar tirado allá o poner aquí. Y miren como me tiene el asiento todo manchado porque se le bota el agua en el piquito. Tampoco era higiénico tenerlo tirado ahí cuando yo pues chupo de acá. Entonces por eso quería este. Es chiquito, no le cava mucho agua, pero bueno, mejor que nada. Y como esto es solamente para usarlo para cuando salgo así. Porque normalmente pues utilizo el grande para no tomar agua fría. Espérense que estoy haciendo unas cositas por acá. De mi chance. Voy a comer, a comprar pancito. También necesito echar gas. Y bueno, a devolver esas otras cosas. Una franela que Peter pidió en Amazon, pero no le quedó bien. Entonces voy a ayudarlo a regresarlo y pues otras cositas que tengo por allá. También estoy pensando a ver si voy para PetSmart. No sé si hoy, a lo mejor mañana, no tengo ya Peapad. Y quiero ver en cuánto está allá porque ya saben que yo tengo un cupón del 20% de descuento. A ver si me sale más económico. O si no, pues lo compro en Ross, Diddy, cualquiera de esos lugares. Porque honestamente está prácticamente el mismo precio que en Amazon. Entonces ya lo necesito porque creo que me quedan como tres nada más. Y como les dije, como Cora es una hembrita, ella pues sí utiliza bastante su pad. Y eso pues me alegra mucho. A ella, honestamente, casi ni siquiera la tuve que entrenar. Ella automáticamente se va así de vez en cuando. Se le pasa, pero el 99% de las veces lo hace en su pipi pad. Este lugar hoy está, pero llenísimo, llenísimo, llenísimo. Porque creo que hay un torneo de bowling. Porque allá hay un bowling y está full, chicos. Pero ya llegué yo aquí a comprar mi rico pancito. Porque pues ya tengo hambarita. Y eso es lo que quiero comer. ¿Saben mi pancito? Vamos a ver si está fresco. No está tan fresco. Este está fresco. No están tan frescos, chicos. Pero bueno, voy a elegir a ver. Voy a tocar a ver cuál está más fresquecito. Y me voy a llevar tres para comerme uno hoy, uno mañana y uno pasado mañana. Este sí se ve fresco, ¿eh? Y tiene como choricito adentro. Pero no me gusta. Por supuesto me voy a llevar un egg tart porque esto sí que se ve fresquecito. A mi mamá le gusta este el portugués. Pero a mí me gusta este. Y creo que a la mayoría de la gente le gusta más este también. ¡Listo! Ya me voy a comer mi pancito. Me traje un egg tart también. Pero ese ya es para la nochecita. O me lo como ahorita, no sé. Porque está fresquecito. Uno sabe que está fresquecito cuando la parte de arriba todavía no se ha hundido completamente. Entonces ahí tú sabes que pues está fresca la cosa. El pan, miren. Al pan al final me traje dos nada más. Y dije, ¿saben qué? Mejor paso mañana. Como de todos modos me queda cerca. Entonces puedo pasar literalmente mañana. Porque si compro el de el lunes, ¿saben? Va a estar extremadamente duro porque ya en sí no está tan fresco. Pero uno lo mete en el microondas o en el airfryer y queda igual de bueno. Pero nada como cuando lo tienen fresquecito, fresquecito ellos. Así que, miren. Mi pan de piña. Me lo voy a comer. Mientras manejo hacia nuestro próximo destino. Creo que la UPS. Llegué aquí a la post office. Voy a enviar la caja de mi mamá. Y el paquetico que les dije que iba a enviar ayer también. De una vez. Pero los voy a dejar acá porque no puedo llevar la cámara y esas dos cajas que pesan. Y el otro paquetico. Así que bueno, voy para allá. ¿Saben qué? No me disfruté tanto mi pan porque no está fresquecito. Normalmente cuando está así más durito, yo lo meto en el microondas y me lo como porque se pone suavecito. Pero no me lo pude disfrutar, chicos. Ahí lo tengo llevándola, comiéndomela. Porque pues ni modo que la voy a tirar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir rapidito. Déjenme quedarme un lapicero. Por si vean las moscas. Los lapiceros no se unen ahí para poder ponerle pues el nombre. Llegué a la Beach Chase. A buscar, por fin, después de varios días diciendo que iba a venir. A buscar el sándwich y los waffles. Eso es todo. Wow, yo creo que hoy está pero full porque miren, estos son los únicos carritos que quedan. Normalmente esto está lleno de carritos. Déjenme empujarlo porque con una mano no puedo. Wow, sí está pero full, chicos. Yo nunca había visto BJ's full. Yo creo que como es sábado, pues ya saben que los sábados se llena en todos lados. Donde vayas, está full. Aquí están los waffles, el favorito de Peter y el de Mauricio. Yo había comprado, pero Mauricio comía dos diarios, chicos. Y por eso se acabó más rápido. Pero estos duran muchísimo y me gusta comprarlo acá. Creo que ya les he dicho porque aquí pues es mucho más económico. Aquí están los sándwiches y ya creo que me voy a ir. Creo que más nada me hace falta. Iba a comprar la leche de almendras, pero ya al final lo compré allá en Walmart. Así que no lo necesito comprar acá. Y tienen que estar pendientes, chicos, porque miren, hay uno que es a base de plantas. Una vez se lo compré a Peter y no me había dado cuenta hasta que llegué a la casa. Se lo tuve que llevar a cambiar porque ajá, no nos los íbamos a comer. ¿A Peter le gusta este? Voy a llevarle uno también porque si llevo dos, luego no caben en la nevera. Casi se me olvida el snack que quiere Peter. Como unas granolas, pero que tenga algo como de proteína. Así que vamos a buscarlo. Miren, aquí están, pero ahora tengo que ver cuál está bueno y cuál tiene pues proteína. No sé si aquí lo vendan o no, pero voy a ponerme a leer. Uh, aquí está, miren. Vienen 26 barritas, por $12.99 me parece que el precio está buenísimo. Porque una caja de estos, por lo general, chiquita en Walmart, te vale como $4. Bueno, ahora sí, esto es todo. Como esto no lo va a devolver, lo va a pagar por acá porque la cola está de infarto. Bueno, ahora sí, por fin. Monos para la casita. Wow, miren. Otra vez lloviendo, chicos. Seguramente va a ser como ayer, pasajeros. Ahorita al rato se para, ya van a ver. Ya aquí en la casa. Uy, se me va a descargar la batería. Y no cargué la otra batería de esta cámara. Pero miren, chicos, ya estuve colocando todas las cosas en la nevera, en el congelador. Porque bueno, ya saben que son cositas que son frías. Así que ya está puesto ahí. Yo ahorita lo que voy a hacer es que voy a almorzar. Y se me había olvidado que... Uy, ojalá no se me descargue la cámara. Se me había olvidado que mi abuela sobró un poquito del pasticho. Y lo puso acá. Entonces eso es lo que voy a yo a almorzar ahorita. Lo voy a echar el quesito parmesano. Voy a hacer un pancito también de esos de ajo. Que están bien ricos, de la marca de Walmart. Y eso es lo que vamos a almorzar ahorita rapidito. Oh, déjenme ver si saco carne molida. Porque Peter me dijo que él quería comer tacos. Yo creo que todavía tengo heart tacos aquí. Los shelf. Porque si no me toca comprar. Tengo lechuga. Miren, sí, todavía tengo aquí dos cajas. Tengo lechuga. Me hace falta... Tengo queso. El queso vegano. Que es el que se está comiendo. Porque mi cuñada se lo compró a Mauricio. Pero él al final no se lo comió. Entonces Peter se lo está comiendo. Porque es vegana y no tiene leche. Y toda esa cuestión. Y me hace falta tomate y sour cream. Eso es lo único. Pero eso ya lo compro en Walmart. Que venden en Lactas. O si no en Pollux. Uno de los dos. Pero bueno, déjenme. Me caliento la comidita para comer. Para almorzar. Porque bueno, ya hace pues hambrita. Ya por acá mi almuerzo. Ya saben. Lo que les dije que iba a comer. Está así porque me ve. Esos fueron como los pedacitos de carne que sobró ahí. Y mi abuela lo puso aquí. Pancito, coca, queso parmesano. Así que se están comiendo muy buen. Pero pechito. Qué rico. No es por nada. No es porque yo hice el pastillo. Pero yo siento que quedó demasiado divino. Pero siempre es fácil para el postre. Así que me voy a comer ahorita mi egg tart. Qué rico. Peter. Oh, ya les comenté, ¿verdad? Peter dijo que quería tacos. Así que me hace falta comprarle tomate y sark. Y ya eso sería todo porque. Ay, yo ni saqué la carne. Yo dije, voy a revisar. Y se molió completamente. Voy a bajar esto porque. El sol. O sea, no hay sol. Está nublado porque va a llover. Pero tener eso abierto. Entra demasiado calor. Así es carne. Tengo también frijolitos. A él le gustan frijoles. Refritos. Sí, sí tengo carne, miren. Qué bueno. Esta es la carne de él. Esta carne, cuando yo le veo la grasa así. Yo ya sé. Ese es el de él porque el de ocho no tiene tanta grasa. Y también no necesito hacerle comida a mi pequeño ocho por un buen tiempo porque mi mamá antes de irse me ayudó a hacerle la comidita. Así que no tengo que hacerle por un buen tiempo. Déjenme. Creo que lo voy a dejar ahí. Yo creo que así se derrite antes de que llegue Peter. Porque si no me equivoco, él cierra el día de hoy. Creo que sí. O es un med. No, creo que es un med. Así que de todos modos llega tarde. Llega eso de las siete de la noche. Ok. Déjenme me como esto. Bien rico. Rapidito. Porque siempre hay espacio para el dulce. Siempre, siempre. Miren chicos. Salí para comprar la sour cream y todo eso. Pero miren. Va a llover. Está todo nubladito. Pero yo voy a meter mi carro de todos modos a lavar porque pues llevo días. Lo que me hace falta todavía es aspirarlo. Pero eso ya lo voy a hacer un día que pues no llueva. Un día que esté más... O sea, no haga tanto calor y así. Porque por los momentos ahorita hace demasiado calor como para estar aquí aspirando esta cosa. Mejor me espero a otro día. Ando concentrada aquí grabando y me dan señales y no me doy cuenta. Pero ya me echaron aquí el líquido. Que estos son para los bunks. Vamos a lavar este carrito. Porque está bien sucio por afuera. Me encanta esto. Me encanta meterme por acá. Estoy ya como Mauricio, que le encantó meterse por esto. Miren. Es que es chévere. Es como, no sé, como estar en una montaña cruzada como así. Ok, llegué aquí a Walmart, al neighborhood, porque ya saben que este es el que me gusta venir. Miren, me encanta. Ustedes han visto que últimamente he usado los fanny packs. Me gusta más utilizar fanny packs porque puedo poner de una vez la llave ahí. Y en cambio aquí tengo que, saben, hacer más trabajo. Pero bueno, porque tengo que hacer esto, meterlo aquí y así. Pero con el fanny pack es como que abres aquí y metes tu llave o tu teléfono o lo que sea. Y por eso ahorita también algo que me gusta es cargar como este cordoncito en el teléfono. Que por cierto, lo estuve cambiando. Este lo compré en Amazon. Se lo voy a dejar en mi link de Amazon. Me vinieron tres. Por cierto, aquí en este otro teléfono tengo otro. Y le di uno a mi mamá. Están súper chéveres. Y me costó como seis dólares. Porque el que me mandó Laura Mercier, pues ya no quería cambiar. Quería como que algo diferente. Pero bueno, vamos a ir a buscar la sour cream aquí. Y tomate, que es lo único, pues, que me hace falta. Y ya. Por cierto, lavé el carro. Y sí, llovió, chicos. Definitivamente llovió. Pero ya, pues, el solazo. Ayer o antes los traje por acá. Y nuevamente andamos por acá. Miren, ¿saben qué? Estaba pensando en... Hacerme como un cheese bowl. Lo único que es aburrido hacérselo para uno solo, ¿sabes? O sea, si hubiese más personas para hacerlo, estaría chévere. Este está chévere porque trae todos. Solo que trae bien poquito. Pero me gustaría que hubiese más personitas para que lo comieran conmigo. Ok, vamos a buscar el tomate y el sour cream. Y eso, pues, es todo lo que necesito de por acá. Voy a agarrar una bolsita. Voy a agarrar poquitos tomates porque si no se dañan, casi no como tomates. O casi no usamos tomates, mejor dicho. Voy a agarrar los que estén más o menos duritos. Si quieres hacer salsa, los suavecitos y rojitos están bien. Pero aquí para taquitos o cosas así, siempre hay que escoger los que estén más como duritos. Yo creo que voy a agarrar tres ya. La sour cream, la crema que usa Peter, es esta. Lacte. Listo. Bueno, agarré el carrito, no sé por qué. Pero ya me voy de acá. Oh, wow, miren, aquí hay tacos. Grain, ah no, es grain free. Yo pensé que era gluten free. Es grain free. Thank you much. Me voy a llevar uno de estos por si acaso. Los que tengo en la casa ya están feitos, ¿saben? Porque estos, si no te los comes de una, se pueden poner como aguados o ya no están crispy. Así que mejor me llevo uno por si a las moscas. Y así como en tres salísicos. Rapidito, rapidito, a lo que vine. Ya nos vamos para la casa y ya de ahí no voy a salir más. Estoy por acá editando, chicos, el videíto. Este que le estoy grabando y me estoy comiendo unas cerezas que... Dejo a mi abuela. Está súper dulce. Bien, bien dulce. Voy a poner a editar esto para ir adelantando porque... Pues no tengo que hacer la cena. Porque la carne ya está y pues ya es cuestión de solamente picar la lechuga, el tomate y todo eso. Eso sería todo. Es limpar la cámara. Están todos sucios. El lente está todo sucio. Listo, ahora sí. Déjenme seguir aquí editando lo más que pueda para ir adelantando y pues poder mañana a lo mejor pararme un poquitito más tarde y no tener que preocuparme porque tengo que editar. Guau, se me ha pasado la hora, chicos. Estaba editando y se me pasó completamente el tiempo. Ya Peter viene en camino, pero como él va a comer taquitos, eso se hace así de una vez. Solamente es cuestión de picar la lechuga, el tomatico y ya pues eso sería todo y calentar la carne. Y bueno, ya saben ustedes. Miren, cuando fui a Walmart pasé rapidito a la Goodwill porque está al lado. ¿Y por qué pasé a la Goodwill? Llevo muchísimo, muchísimo, pero muchísimo tiempo sin ir a la Goodwill y no los bajé porque cargaba mi cámara, pero cargo mi cámara sin cordoncito. O sea, no le iba a ponerle el cordón para poder cargarlo y es demasiado cómodo para mí cargarlo como que sin nada o para colgarle la mano o para colgarme en el cuello. Y me daba como miedo que de repente pues se me vaya a caer o de repente pues lo vaya a dejar porque estaba viendo cosas. En cambio en Walmart fui rapidito a lo que iba y pues lo podía tener a ustedes ahí en mano. Entonces, no lo bajé, pero llevo muchísimo tiempo sin ir a la Goodwill. Ustedes saben que yo iba para la Goodwill para poder encontrar cosas vented, que yo pudiese trabajar en ella. Porque hoy en día pues se está utilizando muchas cosas que estuvieron de moda en su tiempo. O sea, vented. Entonces, bueno, la cuestión fue de que fui, agarré varias cosas que por cierto chicos, ustedes van a creer que... Déjenme buscarlo primero. Ustedes saben que yo tengo este pote para el gimnasio, para poner mi proteína y me encanta porque me mezcla la proteína y eso me encanta. Entonces yo no tengo que estar yo acá al rato como quedándole y aparte las peloticas esas son fastidio porque se enreda en el lavaplato. Y a veces se queda hasta meses ahí porque nos cuesta sacarlo. Entonces esto la verdad me encantó. Y yo lo compré en Amazon y lo compré como en 30 dólares. Es más, yo lo voy a buscar y se lo voy a mostrar para que usted vea que lo encontré en 30 dólares. A ver, miren, aquí está. Por cierto, Peter también tiene uno en negro. Yo me copié de él. Esta vez sí me copié yo de él. 34.99 vale esto. Y con taxa vale 37.26. Imagínense ustedes. Literalmente. Eso es lo que vale este pote. No es barato para nada. Y miren lo que yo me acabo de encontrar. Hacha. O sea, es el mismo. Es la misma marca. Es la misma cosa. Es rosado. Ustedes saben que yo tenía pensado comprármelo rosado también. A mí me gusta mucho el rosado. Y cuando yo lo vi, yo dije, oh, em, g. Por supuesto, no sé si sirve porque, pues, esto hay que cargarlo. Pero yo dije, yo me lo tengo que traer. Yo me lo tengo que traer. Estos potes, pues, jamás están de más. Sobre todo cuando uno va a entrenar. Esto está buenísimo, buenísimo. Tuve que llamar a Peter de una vez para decirle. Y miren el precio, chicos. 5.99. Sí, señores. Ahorita lo voy a cargar a ver si sirve. Si no sirve, pues, me jodí. Esperemos que sí sirva. Wow. 5.99 y de paso un color que, pues, amo. O cualquier color me lo hubiese traído, honestamente. Ahorita lo vamos a poner a cargar. Tengo que buscar el tipo de cargador que es. Que lo tengo ahí. Y también, ustedes saben que cuando mi cuñada estaba acá, he estado buscando esos chores que les he mostrado que quiero como para ir a entrenar. Y aparte lo he tratado de buscar anteriormente. Ya hace tiempo también lo traté de buscar en TMAX, en Rose, en esos lugares. Pero, lamentablemente, no hay como mi talla. Si hay S, pero yo ya no soy S. En los tiempos antes me hubiese servido, pero yo ya no soy S, sino XS. Y siempre en tallas XS jamás voy a poder encontrar como que tallas de la parte de abajo. Es muy, muy difícil para mí. Y no he podido encontrar esos chores. Fui para Goodwill, que en realidad yo fui con esa intención de ir a buscar esos chores. Porque dije, bueno, a lo mejor los puedo encontrar de repente ahí. Quién sabe. Voy a ir a buscarlo. Porque he ido a otra tienda que está aquí también en la Florida, que se llama Play-Doh Closet. Que también es una tienda de segunda. Es una tienda de segunda un poquito mejor. Como que venden cosas un poquito mejor. Y no aceptan cualquier tipo de cosas. Pero, yo fui para allá. Vi unos, pero no me gustaron mucho. Y aparte estaban en $12.99, si no me equivoco. De la marca Nike. Y aquí, miren, me encontré este que está acá. No soy fan de los colores que viene por acá. Pero no importa, no pasa nada. Me encantó porque es negro. Y, bueno, combina con todo. Obviamente me hubiese gustado que la franja fuese totalmente negro. O que la franja fuese blanca. Pero es lo que había. Y yo no me lo podía pelar por el precio. Me costó $4.19, chicos. $4.19 literalmente. Así que yo dije, bueno, el color no me encanta. Pero es una Nike. Me encanta. Esta ya ese. Eso sí. A ver. Sí, esta ya ese. Pero no importa porque tiene estos cordoncitos. Y pues, al tener estos cordoncitos yo me lo puedo amarrar. Cosas que en las tiendas pues no hay. Este me encantó. Por supuesto lo tengo que lavar. Lo que no me encanta mucho es que tiene la pantaleta esta adentra. Pero uno se lo puede cortar. Yo no se lo voy a cortar porque para ir a entrenar pues sí necesito tener esa pantaleta aquí. Porque estos son chorecitos que son pues abiertos. Obviamente si estás haciendo piernas o algo así se te puede ver la narga. Lo voy a dejar ahí. Pero no me encanta. Como es para entrenar no importa, no pasa nada. Y agarré este otro que también es de la Nike. Y este no tenía precio. Pero como ellos vieron que es de la Nike pues me lo dieron el mismo precio. Cuatro y algo. Miren ahí está la Nike, el bordado. Y me encantó el color. Ya saben que ahorita estos colores se me están fascinando. Este dice que es XS. Pero miren. Se ve hasta más grande que el negro. Miren. Literalmente. Está un poquitico más grande que el negro. Pero bueno. Así que eso fue lo que estuve agarrando. Si ustedes necesitan algo así y son súper flacas como yo. Les recomiendo que se vayan allá. De paso cuatro y algo. Si había otro que costaban seis y algo de la Nike. Pero no sé por qué estos estaban más económicos. Y por supuesto pues no me lo podía pelar. Pero bueno. Vamos a probar esto. A ver si sirve la batería. Hay que cargarlo. Ah. Todavía no tengo el color aquí. Ah. Déjenme cargarlo con el de Peter. Y bueno. Ahorita les aviso si esto llega a funcionar. Y pues lo voy a lavar. Y esto pues lo voy a meter también a lavar. Wow chicos. Miren que esto sí está sirviendo. Yo no puedo creer que lo hayan dejado ahí. Pero esto está sirviendo ahí. Pueden ver ustedes que se está cargando. Ya cuando esté todo esto completo. Es porque esto ya está cargado. Así que voy a ir a lavar mi pote bien lavadito. Lo voy a meter en la máquina para que se lave. Y pues lo voy a arrancar ya el precio a esto. Miren chicos. Ya está listo los taquitos para pirito, carne, lechuga, tomate, refried beans, los chelps, sour cream, queso. Así que se están comiendo. Oh. Por supuesto. Mira baby. Coca-Cola. Ajá. Así que se están comiendo. ¿Cómo se dice baby? Buen provecho. Esta que está acá chicos se va a meter a bañar. Voy a lavar este pelo. Aunque si no me hubiese echado esto creo que no me lo hubiese lavado porque lo tenía sucio pero tampoco tan sucio así. Pero bueno me voy a meter a lavar y yo creo que me voy a pelar estas uñas porque ya cuando están así de que se me meten el pelo me molesta. Miren como esto sí sostiene el pelo bastante bien. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Es como que te mantiene el pelo ahí. Miren ahí está. Me encanta. 100% recomendado de verdad que sí. Pero bueno déjenme me meto a bañar para pues ya descansar. Miren que Cora no es un perro. Ella es un gato. Miren. Miren, miren, miren como hace. Así juegan los gatos. Miren, miren, miren. ¡Cora! ¡Cora! Tiki, 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 tiki. Así que sí mis chicos, yo no tengo un perrito en casa. Tengo un perro que es ocho y un gato. Porque Cora actúa literalmente como un gatito. A ella le gusta jugar así y así es como normalmente los gatitos juegan. Miren, me salí de bañar. Qué rico es bañarse de verdad, lavarse el pelo. Se siente súper fresco. Pero ya esta que está acá se va a pasar a despedir de ustedes. Ya comimos. Ah, bueno, ya vieron. Yo comí, yo no comí eso. Yo comí ramen, chicos. Justamente le estaba diciendo a mi mamá que no quiero tener más ramen en mi casa. Porque cada vez que tengo ramen en casa me lo quiero comer. Entonces pues no es bueno. Menos mal me queda uno solo y ya pues no compro más. De, por lo menos ese de queso que me gusta mucho no compro más. Pero el otro, bueno, ya sabe que ese de vez en cuando me doy mi gustito y pues me lo como. Pero bueno, chicos. Ya me voy a pasar a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme un día más. Gracias por el cariño que siempre me dan. La verdad se los agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón. Por cierto, ya pues vamos a la rutina nuevamente de subir videos casi todos los días. Por supuesto, el día que no pueda pues no pasa nada. Pero también saben que he estado subiendo videos como que un día sí, un día no. Pero la razón de esa es porque pues ya saben, tenía a mi familia acá. Y estuvieron bastante tiempo. Primero fue que vino mi hermano, después mi mamá, después mi abuela y así por eso. Pero ya de vuelta a la rutina, videos casi todos los días. Así que nada, ya se van a aburrir de mí de tanto verme. Como siempre no olviden comentar aquí abajito. No olviden darme like. No olviden compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote, llegan donde quieran que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.